La logopatía es un trastorno en el que la persona experimenta una inhabilidad para resistir los impulsos de jugar, los cuales afectan el funcionamiento personal, familiar, financiero y social. Y aunque la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como una enfermedad, el trato que ha recibido por parte de las autoridades es casi nulo. Un análisis más profundo de este tema, de esta enfermedad, aquí en mi columna La Pluma, del periódico al Bihía.